Y lo que más me extraña es que tu padre siempre fue un gran luchador arriba del colátero y tú te escudas atrás del tirantes o del maya. Sabes que Saico es tu padre, sabes que Saico es tu peor pesadilla, es por eso que lo haces. Yo sé que no tengo ese campeonato en mi cintura y está bien, no hay problema, pero ahora sí ya vamos a llegar a las últimas consecuencias tejanita, vaquerita. Digo, yo exigí o pedí un referee en verano de escándalo y me salieron con que el maya y de repente el maya con el consejo, no sé qué onda ahí. Pero realmente yo lo que quiero demostrar ese día en Triplamania 22 con contundencia, así como son las cosas, así lo voy a tumbar, lo voy a dejar sin su negrosa cabellera porque Saico Clown viene con todo y me estoy preparando física y mentalmente y mentalmente en el gimnasio y también en todos lados de donde voy a luchar para derrotarte porque sabes que Saico es el monstruo de la lucha. ¿Sabes qué oigo en tus palabras? Nervios, te veo tenso, te veo preocupado. ¿Qué te preocupa? No te avergüences, el día que quedes sin tu máscara te puedes preguntar a gente como Heavy Metal, como Blue Demon, como Electroshop. Me retaron y no pudieron conmigo, el propio Mesías en su tierra no pudo conmigo. Ahora que pierdas tu máscara, no te avergüences, vas a perder con un grande. Pero eso sí te digo algo, eso sí te digo algo, el rival más difícil de tu carrera, de toda tu carrera luchística va a ser Saico Clown, pudiste derrotar a ellos, a mí me has derrotado dos veces, con Trampo me has derrotado, lo acepto. No, 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 espérame, 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 a tu padre, a tu hermano, contigo se cierra ese círculo porque los voy a dejar sin habla, a ti en especial, acabé con tu padre, acabé con tu hermano y ahora voy a acabar contigo, voy a acabar con la Dinastía Alvarado, esa bola de gordo chapado. Bueno, ya te dije, con mi sangre no te metas y te voy a demostrar en Triple Manía 22 que Saico Clown es un monstruo de la lucha libre, que Saico Clown es el psicópata del ring, que Saico Clown es el psicópata del ring y que la voy a demostrar en Triple Manía 22. Así que te veo en Triple Manía 22, vaquerita, acuérdate, soy tu padre. De lengua me como un taco como la de su máscara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.